Hola a todos, soy Lizzie de Advanced Auto Parts y hoy te voy a enseñar cómo desconectar una batería. Antes de desconectar la batería, ten algunos cuidados básicos pero importantes. Cuando trabajes con la batería, quítate la joyería de metal como anillos o brazaletes. Además, usa gafas de seguridad y guantes. Según la marca y modelo de tu auto, desconectar la batería puede ser difícil. La batería puede estar justo debajo del capó o escondida debajo de una cubierta plástica. Algunos autos que cuentan con un sistema Start-Stop pueden usar dos baterías, así que consulta el manual o busca asistencia de un profesional. Cuidado con tus herramientas en todo momento, ya que nunca deben tocar los terminales positivo y negativo o conectar el terminal positivo a una superficie metálica en el auto. Examina la batería con detalle. ¿Hay signos de corrupción pesada? Si hay, puede ser difícil quitar las abrazaderas. Usa tu mezcla de bicarbonato de sodio para limpiar los conectores y los postes de la batería. Para los postes de la batería, puedes usar un cepillo especial. No uses herramientas eléctricas o martillo. Siempre desconecta el cable negativo primero. El terminal negativo estará marcado con un signo de menos y el positivo con uno de más. Usa tu llave para aflojar la tuerca que conecta al terminal negativo de la batería. Luego, levanta el terminal del poste de la batería y déjalo de manera segura a un lado, envolviéndolo en una toalla de taller para evitar el contacto accidental. Repite este proceso con la tuerca sosteniendo el terminal a un poste positivo. Y así es como desconectas la batería. Gracias por ver y hasta la próxima. Gracias por ver el video.